aquí estamos ya por el puerto melloso aquí con todo preparado tomando un bocado ya sabéis que vamos a tomar la salida de la clandestina son las 7 menos 20 y a las 8 salimos así que nada mientras tanto mientras montan un poco organización y tal y para darnos los dorsales pues vamos a un bocado y ya está y ya salimos ya salimos conmigo hasta por no sé hasta por la mañana que sea cuando podamos parar que no hay intención de parar pero eso lo va a decir el grupo pues nada aquí estamos cambiando y ha sido el pequeño briefing y cuando los salen en este caso no dio pero hemos hecho un pequeño sorteo y aquí nos ha tocado en esta colchoneta un poco grande para hacer para hacer ultra ciclismo pero bueno para aventurillas de bikepacking y demás perfecto pues nada 20 minutos y arrancamos y algo que no podía faltar vamos a buscar la ubicación perfecta el altavocillo que no podía faltar la música que luego salen los cantantes vaya y gritarlos como si esto bueno ya estamos a escasos minutos de juntarnos aquí todos una tarde sea guapo y la luna ahí por detrás entiéndose nos vemos en un rato vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ¡Gracias por ver! No se diga luego, respetando el semáforo Enhorabuena Mamma mia Es polvo Y se hinca la rueda no anda Nunca la rueda no se diga ¡Gracias! 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 Pues nada 110 4 horas de carrera 13 grados Mira, ya hemos parado el grupillo que íbamos a recargar agua Son las 12 de la noche Vamos a darle otro ratito Hasta que el cuerpo aguante Y la linterna Y la linterna Y la linterna Y la linterna Hay que buscársela A falta de falta Kilómetro 241 8 horas y 40 Y las 5 y cuarto De la mañana Aquí están ya los camiones Empezándose a mover A casi 28 de media Qué locura Cuidado ¡Vamos! 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 Amaneciendo 76 kilómetros ¡Vamos! 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 Música Estamos aquí en mitad Aquí tenemos a Alex que hemos ido Pues casi toda la carrera junto y a falta de No sé, 10-15 kilómetros ya me ha dejado Intentando darle caza pues He tocado tierra 14 horas A casi 27 de media Nos vemos el año que viene Ahora sí que nos vamos a poner finos Pero finos Música